¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, unos días de vacaciones y después acá, pero entre acá y Buenos Aires, y sí, con el Foro Mundial de Derechos Humanos. Y me parece que es una de las cosas a resaltar en los últimos días de nuestro país. El Foro Mundial y el recuerdo, el repudio, aquel golpe de 1976, el 24 de marzo, hace ya 47 años. Y eso fue repudiado con marchas en todo el país. Me parece mucha gente en la calle, mucha gente en Buenos Aires, distintos grupos. Quizás eso fue una característica que a mí mucho no me gustó. Hubo multiplicidad de marchas y actos, pero mucha gente en la calle. Y creo que hay una reafirmación de nuestro pueblo de repudiar ese golpe de Estado, defender la democracia y en buena medida repudiar las nuevas formas que tiene el poder económico, la derecha en nuestro país, para intentar imponer un proyecto, un modelo económico, aquel del 76, que hoy tiene sus variantes. Hoy ya no son los tanques, los fusiles, las bayonetas, que provocaron tanto dolor en nuestro país por secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Hoy usan otros métodos, pero es el mismo proyecto. El proyecto que pretende imponer un modelo económico que privilegie a las minorías, a las minorías de ese poder financiero, de ese poder económico concentrado, de ese proyecto agroexportador, empobreciendo a la gran mayoría de nuestro pueblo. Y seguramente el principal problema de nuestro país es la inflación, el aumento de precios. No solo aumento de precios, sino también la incertidumbre. Cuando usted quiere comprar algo, un producto, un servicio, ¿y cuánto cuesta esto? Y le pueden dar cualquier valor. Y pueden darle un precio y al día siguiente lo ve por la mitad o por el doble. Me parece que eso está generando mucho malestar y, claro, dificultades, porque gran parte de nuestro pueblo no le alcanza lo que gana, lo que ingresa. Por suerte o gracias a las políticas de Estado de estos últimos años, la mayoría tiene empleo. El desempleo no es un problema grave. En todo caso, hay trabajo, hay gran parte del trabajo informal, es decir, ya no un empleo registrado con continuidad, pero sí hay alguna forma de rebusque de trabajo. El problema es que esos ingresos no alcanzan para la mayoría. y el aumento de precios es constante. Y la especulación con los precios, el aumento, en muchos casos, es absurdo. Uno pregunta, ¿y por qué aumenta esto? Bueno, cómo enfrentar ese tema me parece que es el principal problema del gobierno, que está limitado en su capacidad de operar en la economía por el acuerdo, acuerdo lo pongo entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo tomado por el gobierno anterior, por el gobierno de Macri, 45.000 millones, una deuda en definitiva total de más de 100.000 millones tomada por el gobierno anterior, que hoy nos condiciona, hoy condiciona la economía. Eso ha agravado por la pandemia, por la guerra, por la sequía en los últimos meses. Bueno, me parece que ese es el panorama general. Además, en un año electoral, con una oposición, una oposición de derecha, que tiene en definitiva, si es que tiene proyecto, es el mismo de aquel de la dictadura del 76. Es el proyecto de mano dura, de represión, para imponer un modelo económico que privilegie a las minorías, a los sectores empresarios. Ellos dicen, hay que favorecer la inversión para crecer, para desarrollarnos. Bueno, favorecer la inversión en el lenguaje de esa derecha política, es favorecer a los sectores empresarios, a los sectores de poder económico. Y algo que ya queda demostrado, que no funciona, ¿no? Porque los 90, supuestamente, también favorecieron la inversión. Hoy, bueno, se sufre en Gran Buenos Aires la desinversión de EDESUR y el saqueo de las empresas privatizadas. Bueno, por ejemplo, sí, me parece que es un buen ejemplo de lo que está pasando y de políticas que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Enriquecen a una minoría, pero empobrecen a las mayorías, ¿no? Bueno, me parece que ese es el clima general, la noticia de las últimas horas, la entrevista del presidente Alberto Fernández con el presidente norteamericano. Bueno, hay que entender que, o me parece clave entender que para Estados Unidos el principal problema internacional para ellos es China. Entonces, seguramente Biden o Biden le dijo a Alberto Fernández, con los chinos no, porque están disputando la hegemonía o están disputando el poder internacional. Con un crecimiento, sobre todo económico, muy importante de China que le está disputando el poder mundial a Estados Unidos, que era la hegemonía que tenía el control sobre el mundo con su poder económico y militar, imponiendo políticas a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, hoy es un día clave. Vamos a ver, en definitiva, cuáles son los resultados. Pero el objetivo del gobierno argentino era conseguir modificar algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra economía. Digo, vamos a ver todavía cuáles son esos resultados. Hoy van a decir, estuvo todo bien, fue muy simpático, el presidente norteamericano nos escuchó, el presidente Biden va a decir sí, el gobierno argentino, está todo muy bien. Hay que ver, efectivamente... Hay que ver cuáles son las medidas. Exactamente. El viernes hay una reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, ahí se puede decidir alguna cosa respecto a la deuda argentina. Lo que hay que tener en cuenta es que hace unos días el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que había que reformar el sistema financiero internacional, que es indispensable, dijo, reformar el sistema financiero internacional. Hay que ver si le dijo eso a Biden y al Fondo Monetario Internacional, que son los custodios de ese sistema financiero especulativo internacional, bueno, que no beneficia al mundo, sino a la especulación financiera y al poder económico real en el mundo. Así que me parece que ese es el clima. Digo, todo tiene que ver con todo. El repudio al golpe de Estado del 76, me parece que debería ser un repudio a las políticas que implementó la dictadura militar. Y esa disputa se continúa hoy. Por suerte en el campo electoral. Y me parece que allí, bueno, es en lo que estamos, ¿no? ¿Cómo serán las elecciones? Primero en la provincia de Río Negro, con una gran dispersión de los sectores afines al campo popular, me parece que esa es la característica, y a nivel nacional con una polarización extrema. Nos sorprende todos los días una oposición de derecha con una violencia en su discurso que es realmente llamativa y que ni siquiera vale la pena escuchar, me parece. Bueno, Néstor, queremos agradecerte muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí. Espero que para darle continuidad a este espacio. Y sí, por supuesto, porque además quedan, o sea, pocos meses, pero mucho puede pasar de acá a octubre. Bueno, sí. Y tenemos que ver las elecciones del 16 de abril. Que faltan muy pocos días para las elecciones provinciales y municipales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Exactamente, nos vamos a un corte. Ya está Mario Sabatella en el canal. Quédate, que se viene la entrevista al candidato. Ya volvemos. Lunes a viernes.